Hoy estamos con el doctor Luis Améndolo, vamos a ver el webinar de innovación y excelencia operacional. Les informamos que estamos patrocinados por PMM Group y les informamos de las próximas formaciones que tenemos con la modalidad online. Son formaciones de 15 minutos, de grabaciones de 15 minutos con un total de 8 horas. Y están los cursos de planificación y programación de mantenimiento, implementación de gestión de activos, transformación digital, gestión del presupuesto, reducción de costos. También tenemos otras formaciones online. Tenemos los másteres, nuestros másteres incluyen una semana presencial en Valencia, España y comienza en el 14 de septiembre. Y también les mostramos el posgrado en gestión del mantenimiento que comienza el 13 de julio. Les voy a dejar el link de la página donde pueden encontrar las formaciones y también me pueden escribir al correo de información arroba pmm-medio.ps.com. Queremos informar de las ventajas del microlearning. Mejoran la tasa de retención, los pueden aprender en cualquier lugar, en cualquier momento. Y los próximos cursos que tenemos son el 20 de abril, el de planificación y programación de mantenimiento y implementación de la gestión de activos. La conferencia internacional que tenemos en Chile, del 25 al 27 de noviembre de 2020, tratará temas de gestión de activos, de transformación digital, de sostenibilidad, design thinking, excelencia operacional, cultura y negocio. Estos son nuestros ponentes exclusivos que estarán con nosotros en la conferencia. Ok, muy buenos días a todos. Vamos a hablar hoy sobre innovación y excelencia operacional como generador de beneficios de retorno sobre capital invertido. Es muy importante tener en cuenta que cada vez que nosotros desarrollemos una implementación tanto de excelencia operacional como de gestión de activos como de facility, es importante buscar el retorno que están buscando las compañías para su sostenibilidad. Hay muy importante compartir con la audiencia lo que es la excelencia operacional y su importancia actual y su impacto en el negocio. Aquí vamos a definir los conceptos de excelencia operacional y excelencia operativa y cómo con disponibilidad, rendimiento y calidad lo podemos llevar a retorno sobre capital invertido, ok, o a retorno sobre el activo o a retorno sobre capital. Entonces, muy importante, vamos a tocar recursos versus riesgos, algo muy importante dentro del contexto de la industria. Vamos a hablar de la excelencia operacional versus la excelencia operativa y su impacto en el negocio. Vamos a proporcionar los siete pasos recomendados de implementación de un modelo de excelencia operacional y luego vamos a ver una metodología de cálculo de cómo llevar disponibilidad, rendimiento y calidad a RONA, ok, o a retorno sobre capital invertido o a retorno sobre el activo. El libro recomendado es mi libro que colabora en este, es un libro recomendado por Harvard, esta es la segunda edición, ok, si ven ahí, libro recomendado por Harvard Deusto, ok, de entre los cinco libros que debe leer un CEO y un director de producción de mantenimiento, un director de recursos humanos, un jefe de proyecto, un jefe de ingeniería, ok. En este libro participa la doctora Tibaire Depul, donde plasma su experiencia y habla desde los logros que tuvo cuando se dedicaba al ajedrez y llevando al ajedrez a toda la parte estratégica, táctica y operativa y luego implementación por más de 22 años, proceso de innovación en la industria. Luego también participa Paco Martínez, jefe de Ford Motor Company en la planta de Almuzafer España, donde cuenta sobre la implementación de procesos de mejora continua en sus plantas y la integración del operador con el mantenedor. Luego también participa Nelson Cuello, Nelson Cuello es de Chile, es una de las empresas, es director de mantenimiento, operaciones y calidad de Cristalería Chile, la planta certificada de excelencia operacional por el Instituto Japonés de Excelencia Operacional, y donde Nelson plasma cómo lograron ser una empresa TOC en el mundo de fabricación de botellas para vino y para envases, que es uno de los TOC a nivel del mundo que es visitada anualmente por muchas empresas para buscar su modelo. Yo me presento, yo soy el doctor Luigi Améndola, empecé en la industria de oil and gas, de la energía, hace alrededor de 42 años, empecé como técnico, yo me gradué en una escuela técnica cerca de casa, que estaba a pocos kilómetros, yo soy ítalo-venezolano y me gradué allí y luego estudié en la Universidad de Luisiana, la ingeniería en organización de empresas, luego fui creciendo en la industria, y luego estudié en Italia y en España, en la escuela de Rico Matei, en la Universidad Politécnica, un máster, hace alrededor de 30 años atrás, y luego seguí subiendo en la industria por diferentes cargos, desde supervisor de mantenimiento, gerente de ingeniería, gerente de finanzas, luego estudié en la Universidad del Pacífico, en los Estados Unidos, donde obtuve el título de oil management, de administración de proyectos, en la Universidad del Pacífico, hace, en el año 1994, luego de subir en la industria por diversos cargos, hasta llegar a gerente de varios complejos, de varios complejos, luego me trasladé a España, donde tengo 20 años, y fui profesor de la Universidad Politécnica de Valencia por 20 años, y donde fundamos todo este grupo PMM Group. PMM Group está compuesto por una empresa consultora, donde tiene sede en el sur de la Florida, a través de su centro de innovación y excelencia operacional, y sede en España, a través del grupo de PMM Learning Innovation, y luego tenemos la escuela de negocio, que es donde tenemos la maestría, que ya lo explicó la ingeniero Elisa, donde tenemos diversos, dando formación online desde hace 15 años. Hace 15 años empezamos formación online, y hemos cada día mejorado nuestra plataforma, y luego tenemos una empresa acreditada por ISO, para certificar organizaciones en gestión de activos, también en personas, y también en las dos ISO, en 55.000 y en 41.001. Estamos ubicados en varios países, tenemos oficinas en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, y tenemos partners en diversos países del mundo, donde tenemos presencia casi en 17, 18 países, haciendo consultoría, haciendo formación, y desarrollando proyectos de innovación. Aquí están las direcciones, en la dirección de Weston, en el sur de la Florida, donde tenemos nuestro centro de innovación y excelencia operacional, en Valencia, España, donde tenemos el PMM Group, donde está el centro de innovación que se conecta entre el de Weston y el de Florida. Luego tenemos en Bogotá, y luego tenemos en Santiago de Chile. Estas son algunas de las empresas emblemáticas que hemos trabajado, algunas exitosas, otras no, implementando procesos de mejora continua, innovación y excelencia operacional. Aquí ven algunas fotos de algunas empresas a las cuales hemos trabajado, donde hemos implementado todas las estrategias de gestión. Algunas reflexiones antes de empezar a hablar de excelencia operacional. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el quieres estar mañana. ¿Ok? ¿Ves Walt Disney? Entonces es importante tener esa reflexión antes de comenzar a hablar de excelencia operacional. Yo quisiera, esta diapositiva tiene muchos años conmigo, ¿ok? Y cada día la voy mejorando. Y yo quisiera hablar de recursos versus riesgo. Nosotros hemos vivido muchas vaivenes en la economía, ¿ok? Causadas por disturbios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de salud. Entonces, cuando hablamos de recursos versus riesgo, tenemos que medir los riesgos que tenemos y hacia dónde vamos a impulsar esos riesgos. Si vemos, yo siempre comienzo todas las charlas a nivel global, hablando de los escenarios económicos mundiales y las previsiones del Producto Interno Bruto de los países. Vean que este es el escenario que tenemos para el 2020, pero se va a ver muy afectado. Y ahí ven los países donde nosotros tenemos mucha presencia. Y pongo los que tenemos presencia. España, México, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, China, Alemania, Italia y Francia. Todos estos países es donde siempre exploramos y donde hacemos la mayoría de las consultorías que hacemos a nivel global. Lo cual, ¿cómo va a impactar esto hoy en día con todo lo que es todo este proceso de salud que hay? Entonces, vean que va a haber un bajón del Producto Interno Bruto y va a haber un bajón dentro de la economía. Eso es un artículo que yo escribí también, que va a salir ahora, que está en un capítulo de mi libro, que tiene cuatro ediciones, que es Operacionalizando la Estrategia. El capítulo se llama Guerra sin Bomba. En el año 2011 yo impartí una conferencia en Madrid hablando de los disturbios económicos y sociales que puedan haber y cómo iba a impactar eso sobre la bolsa y sobre los activos de las compañías. Entonces me dijeron que yo era un profeta del desastre. Lo mismo me dijeron en Colombia, en un congreso que hacen todos los años en Colombia, que me invitaron a exponer, también me dijeron que era un profeta del desastre. Pero el artículo plasmo qué puede haber y qué daños puede tener la economía y las empresas con qué puede haber desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de salud. Ahí lo planteo y el artículo lo titulo Guerra sin Bomba. Y ahí plasmo que debemos ir avanzando y teniendo procesos robustos de excelencia operacional para impactar en los mercados y tener una sostenibilidad de las compañías. Vean que con esto que vamos a tener, vamos a tener un bajón bastante de la economía, lo cual debemos pensar hacia dónde vamos a ir para innovar y mejorar. Vamos a ver cómo se han movido las empresas en cuanto a los recursos y riesgos y cuáles son las empresas más grandes del mundo hoy en día. Y hacemos una comparación entre el año 2018 y el año 2008. Si miramos bien, en el año 2008, Petrochina era una de las empresas más potentes del mundo, seguida por ExxonMobil, luego General Electric, China Móvil, y luego las tecnológicas estaban por debajo. Si vemos el escenario ahora, vemos que las compañías de soft o blandas, como Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, son las cinco compañías que están a nivel de arriba en el top, como las empresas más productivas del mundo y más generadoras de valor. Entonces, es lo que yo siempre planteo con todo mi equipo. Entonces, ¿por qué no cogemos esas mejores prácticas de estas compañías de soft y las trasladamos a las estrategias de excelencia operacional e innovación? Y por eso mi visita en muchas oportunidades al Valle de Silicio, para ver cómo trabaja esta gente y cómo aplica toda esta tecnología para trasladarlo a toda la industria del hardware. Entonces, sin embargo, el ranking de empresas estadounidenses es donde estamos viendo cambios muy rápidos en los últimos 10 años. Y esos cambios los estamos viendo y miremos cómo ExxonMobil, era la industria americana en el año 2008, más potente, seguido General Electric, tercero, estaba Microsoft. Vemos entonces que Exxon pasó al número 9 y entre las cinco primeras están las tecnológicas. Ahí debemos ver qué están haciendo estas compañías para mantenerse como top a nivel global. Si nos damos cuenta también, estudios que hemos hecho, investigaciones que hemos hecho, vemos cuáles son las empresas más innovadoras del mundo. Siempre entre las 10 primeras innovadoras del mundo están las empresas de tecnología. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos para buscar... ...esas mejoras que debemos conseguir para implementarlas dentro de todos los procesos. Entonces, ¿cuál era el escenario del 2008? Recuerden muy bien, hubo una crisis en el sector inmobiliario. Eso impactó en los precios del petróleo, eso impactó en la banca. Y ahí se empezaron a generar turbulencias en la economía. Viendo esto, nosotros empezamos a estudiar los fenómenos de la bolsa y el impacto de la bolsa sobre los activos. Vean que si una acción baja, los activos pierden valor. Y si pierden valor, lo que tenemos es que buscar la excelencia operativa y la excelencia operacional en las organizaciones a través de procesos de mejora continua para lograr una eficiencia y eficacia y efectividad y productividad dentro de las organizaciones. Entonces, si vemos el escenario del año 2008, vemos que fue un escenario muy duro para los gerentes de excelencia operacional o los gerentes de activos o los supervisores y técnicos que elaboran a nivel operativo, los profesionales que están a nivel táctico y los directivos que están a nivel estratégico. Si vemos bien, después, después del 2008, ¿cuál es el escenario que tenemos? Tenemos un gerente de operaciones, un supervisor de operaciones, un ingeniero de operaciones, un técnico de operaciones, un director, ¿ok? Que debe simplemente gastar más a gastar mejor. ¿Ven? Hacer más por menos. Hacer más por menos. Esta diapositiva es muy vieja. La sacamos en el año 2009, ¿ok? O sea que no es porque hay un problema ahorita de salud estamos sacando esta diapositiva. No, no, no. Esta diapositiva está en los libros. Y la publicamos en el primer libro de excelencia operacional, en la primera edición, en el año 2012, ¿ok? Y ahora sigue estando en el libro que actualizamos, que es la segunda edición de excelencia operacional, en el año 2020. O sea, esta diapositiva estábamos haciendo un llamado de atención hacia dónde tendríamos que conducir la industria y por qué, y las necesidades de conducir la industria. Luego, si vemos los escenarios, necesitamos unos managers que deben actuar como gestores de la escasez. Siempre cuidando la integridad de las personas, cuidando la integridad de los activos, ¿ok? Y cuidando la rentabilidad del negocio. Entonces, un llamado muy importante a todos los empleados de las compañías. Tienen que actuar como dueños, tienen que actuar como dueños de las empresas, ¿ok? Tienen que actuar como dueños, porque las decisiones que toman las compañías hoy en día cuando hay ciertas turbulencias en los mercados o en la sociedad, es despedir a la gente. Pero tenemos que buscar y remar todos juntos para buscar esa excelencia operativa y esa excelencia operacional dentro de las organizaciones. Es muy importante, debemos cambiar. Debemos cambiar el modo de hacer las cosas, ¿ok? Y vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué debemos cambiar y hacia dónde debemos conducir estos cambios? Tenemos que adaptarnos a los cambios. Y es importante esa adaptación a los cambios. Y ahí es donde está la verdadera esencia de la excelencia operacional. Miremos cómo ha sido la evolución de las compañías. Y miremos bien. En 1999, Microsoft era la número uno. Seguido de General Electric, seguido de Cisco System, seguido de ExxonMobil y de Walmart. Ahí vemos cómo ha sido el crecimiento. Luego, en el año 2004, General Electric pasa a tomar el liderazgo de la industria. Todo lo del Six Sigma, todo lo del proceso de mejora continua, ¿ok? Todo el cero de efecto, el poca y oca, ¿ok? Y la conexión con el retorno sobre capital invertido y el retorno sobre capital empleado, ¿ok? Y hoy, en las compañías, ExxonMobil muestra en el 2004 su modelo de excelencia operacional, copiado por la mayoría de las compañías en el mundo, ¿ok? Y hoy, implementado en muchas partes del mundo, ¿ok? Y sigue siendo ExxonMobil un modelo de excelencia operacional a nivel global, igual que General Electric. Luego está Microsoft. Luego está Pfizer. Y luego está el Citibank. Si seguimos avanzando y cómo cambia el escenario en el 2009, donde entra PetroChina. ¿Ok? PetroChina entra, una petrolera muy fuerte, donde empezó a desarrollar modelos de excelencia y de mejora continua. ¿Ok? Seguido luego por ExxonMobil y luego por Microsoft y luego por otras compañías. ¿Ok? En el año 2014, el panorama cambia completamente. El panorama cambia completamente. Y es cuando Apple toma la rienda como empresa líder a nivel global. Seguida de ExxonMobil, seguida de Google, seguida de Microsoft. ¿Ok? ¿Ok? Luego, si vemos bien, en el 2009, ¿ok? Microsoft entra como la empresa de más ganancia y de mayor productividad. Y entra a jugar algo muy importante. Entra Amazon. Amazon, ¿ok? Apple, Google y Facebook. Quiere decir que las cinco que están liderizando el mercado son empresas de tecnología. Ahora, eso tenemos que preguntárnoslo. Y de ahí, donde nosotros empezamos a trabajar junto con la gente del Valle y parte de investigaciones que hemos hecho con Stanford y empezamos a investigar cómo lo hacían ellos y cómo lo deberían hacer las empresas de Harvard. Y qué objetivos plantean ellos que buscan la rentabilidad del negocio y por qué son tan ágiles y qué métodos ágiles utilizan para desarrollar toda su estrategia. Y es allí que nos dimos cuenta que el Internet es el nuevo combustible. El Internet es el nuevo combustible. La inteligencia y los activos son el nuevo motor. Entonces, si tenemos el Internet y tenemos la tecnología y la información y tenemos la inteligencia de la gente y tenemos los activos tangibles e intangibles, ese es el nuevo motor de la economía y el nuevo motor de la sociedad y el nuevo motor de la sostenibilidad. Entonces, hacia allá es que debemos conducir todo este proceso de cambio en la implementación de innovación y excelencia operacional en la industria. Luego, vean que los costos de almacenamiento en el 94, en 1994, eran muy altos. Hablando de los costos de almacenamiento actual, ok, hoy en día son mucho más bajos. Entonces, vemos que los costos de la informática por transmisores eran de 93,33 dólares. Hoy en día son 0,03 dólares. Ok, quiere decir que el Internet es el nuevo combustible, la inteligencia y los activos. Es allí donde debemos enfocarnos sobre un proceso de excelencia operacional, llevado de la mano con un proceso de excelencia operativa. Entonces, muy importante, tenemos que convertirnos en empresas exponenciales, ok, con tecnología exponencial y no en empresas lineales, como la mayoría de las compañías que son empresas lineales. Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos. Entonces, ahí es donde está la excelencia operacional, donde tenemos que incrementar la innovación. Innovación no es crear algo nuevo. Innovación también es, como yo la llamo en mis libros, en mi literatura, es la innovación inversa. Tomar aquellas cosas que estoy haciendo, que generen valor y potencial dentro de la organización, para generar beneficio y sostenibilidad en las organizaciones. Ok, no es crear algo nuevo, la innovación, la innovación también es tomar todo aquello como lo estoy haciendo y como lo debería hacer para generar valor en la industria. Por eso es que es muy importante que si el internet es el nuevo combustible, la inteligencia y los activos son el nuevo motor, la gente y los equipos, la gente y los equipos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Entonces, mentalidad acelerada o exponencial, mentalidad acelerada o exponencial. Hacia allá debemos conducir todos estos cambios, una mentalidad acelerada y exponencial. ¿Y qué buscamos con una mentalidad acelerada? La mentalidad incremental se centra en hacer algo mejor. Ok, mientras que la exponencial es hacer algo diferente. La acelerada se satisface con un solo 10%. Entonces, es muy importante tener en cuenta. ¿Y cómo se interpreta esto? La mentalidad exponencial consigo mejoras 10 veces mayor. Pueden que en el siglo pasado los modelos de negocio industriales fueron definidos según el uso de las máquinas para crear rendimiento creciente a escala. Ahora le pregunto yo, ¿qué está pasando ahora en nuestra sociedad con las turbulencias de salud, las turbulencias económicas? Vean que me he extrañado. Empresas muy grandes están haciendo recortes de empleados. Empresas muy grandes dicen no, hay que hacer recortes de empleados rápidamente para poder sostenernos. Entonces, es que no tienen un modelo de excelencia operacional sustentable para aguantar un desequilibrio económico, social y de salud. Entonces, es muy importante tener un modelo de excelencia operacional. Algunos dueños de grandes compañías que son los 10 hombres más poderosos del mundo. Y en su literatura dice, aquella empresa que no tenga un modelo no es sostenible en el tiempo. Aquella empresa que no tenga un modelo no es sostenible en el tiempo. Entonces, es muy importante que las compañías tengan un modelo de excelencia operacional. Si tienen un modelo de excelencia operacional, son sustentables. La mentalidad incremental frente a exponencial para hacer crecer el negocio. Vean que si tenemos una mentalidad lineal, ok, no vamos a ser sostenible en el tiempo. Entonces, tenemos que buscar que la mentalidad incremental proporciona resultados inmediatos, mientras que la exponencial genera resultados que se aceleran en el largo tiempo. La mentalidad incremental es obtener dinero hoy, pero no obtener dinero para mañana con sostenibilidad. Entonces, ahí es la importancia de la sustentabilidad del negocio. Por eso es que tenemos que hacer equipos naturales de trabajo en nuestra organización, integrado por directores de la alta gerencia de la compañía, los cuadros medios y los cuadros bajos de la empresa, para conectar lo que es la parte operativa. Entonces, muy importante ver las ideas externas e internas que hay en nuestros sectores. Cuando uno ve las ideas externas e internas que hay en nuestros sectores, tengo que buscar esas ideas. Y luego, ir a buscar la investigación y desarrollo con rentabilidad. Al buscar la investigación y desarrollo con rentabilidad, minimización del riesgo de la innovación. Y ahí es donde empiezo con los procesos de innovación, donde busco los clientes comprometidos. ¿Cuáles son mis clientes comprometidos y hacia dónde voy a conducir el negocio? Y luego, voy a buscar la co-creación dentro de mi grupo de innovación. ¿Para buscar qué? Para buscar los mercados existentes y los nuevos mercados. Buscar esos nuevos mercados, lo que me va a llevar a buscar la sustentabilidad del negocio. Ahora, ¿qué es la excelencia operacional? ¿Qué es la excelencia operacional? Vean que, si buscamos todo el mundo, busca los conceptos. Dice, excelencia operacional es aplicar mantenimiento productivo total. Excelencia operacional es aplicar lean. Eso no es excelencia operacional. Eso no es excelencia operacional. Tenemos que estar porque hay muchos PowerPoint profesionales en el mercado. En el mercado todo el mundo se mete en Google. Y los consultores se meten en Google y empiezan a bajar y exportar y pegar. Ya basta de engañar a la industria. Tenemos que ser disruptivos. Y tenemos que buscar métodos que generen valor a las organizaciones. Entonces, es muy importante cuando hablemos de excelencia operacional, que estamos claros hacia dónde vamos a conducir. Muchas empresas, dentro de su visión y estrategia de objetivos, incluyen el término de excelencia operacional, sin conocer el término de excelencia operacional. Están ganando hoy, pero están dejando de ganar. Por eso las turbulencias económicas, sociales y de salud que ocurren en los mercados. Entonces, ¿empiezan qué? A recortar a la gente y a despedir a la gente. Eso es una cuestión que debemos tomar en cuenta hacia dónde vamos a conducir la sustentabilidad del negocio. Por nuestra experiencia, si le preguntamos a 100 personas y estudios que hemos hecho desde nuestro centro de investigación, que es excelencia operacional, seguramente tendríamos diferentes respuestas. Tendríamos diferentes respuestas si le preguntamos a cada quien. Bien, estudios que hemos hecho, estudios no hechos con tesis de maestría y tesis doctorales que hemos llevado en diferentes universidades del mundo europea y norteamericana y nos lleva a decir qué es la excelencia operacional. Lo que pueden originar de que realmente se estén orientando hacia el verdadero enfoque. O sea, buscamos que la gente no esté orientada porque está aplicando métodos LIN, métodos TPM, métodos de Pocahioca, métodos de Kaizen. Bien, eso es la excelencia operativa. Entonces tenemos que conectar esa excelencia operativa con la excelencia operacional. Entonces, ¿cuál es el camino? La excelencia operacional se ha definido de muchas formas. Todas las definiciones tienen en común que la excelencia operacional conduce a una alta calidad y productividad. Alta calidad y productividad. Y la entrega puntual de bienes y servicios competitivos al cliente. Vean, alta calidad, productividad y la entrega puntual de bienes y servicios competitivos a los clientes. Y dentro de eso está aquí la gestión de los activos, la innovación y la tecnología, la externalización y las competencias globales. O sea, ahí está el proceso de excelencia operacional. Entonces, cuando vemos la excelencia operacional y vemos un modelo de excelencia operacional, partimos. ¿Qué es la excelencia operacional? Tiene apalancado en tres pilares. Y de esos tres pilares tiene cinco elementos clave. Tenemos que apalancarnos en el negocio. En general, negocio. El core de la compañía. En la tecnología exponencial y en las personas. Y luego dentro del negocio, la tecnología y las personas, ¿qué está? Están los cinco elementos. Excelencia en los procesos. En los procesos a nivel operativo, táctico y estratégico. Excelencia en los negocios. Ok. Análisis de la demanda y análisis del mercado. Ok. ¿Hacia dónde voy a conducir mi producto? Ok. ¿Cómo voy a llegar al cliente? Ok. Excelencia en las personas. Tener el mejor equipo y tener el talento. El talento humano y lo blando es el capital de una compañía. Pero el capital de la compañía tiene que ayudar a impulsar el negocio. Porque si el capital no ayuda, la compañía no tiene sostenibilidad. Nada hago con tener personal y que solo esté pensando en que, oye, que esté pensando en otras cosas y no esté pensando en el núcleo del negocio. Entonces, los empleados de las compañías tienen que ver la compañía donde trabajan como dueño. Ok. Porque hay que buscar sostenibilidad. Y eso es la excelencia en las personas. Buscar ese talento. Por eso es que al ir al Valle de Silicio, varias veces veo como estas empresas innovadoras cada día van buscando ese proceso de mejora continua dentro de su organización. Cuando visito empresas potentes, ok, y visito empresas duras de energía, de manufactura, y veo que son las tocas en el mundo, ahí es donde tenemos que impulsar y ver cómo lo hacen ellos y ver cómo lo puedo implementar en cada... Otro punto importante es el medio ambiente y la seguridad. Ok. El medio ambiente y la seguridad es donde tengo que empujar para desarrollar el negocio. Y luego la excelencia en los procesos. La excelencia en los procesos. Tenemos que tener procesos cortos y ágiles. Entonces, mi impresión, ¿cómo trabajan las tecnológicas? Porque tengo un puente con las tecnológicas. Las tecnológicas tienen procesos en dos folios, en dos páginas. Entonces, la industria generalmente tiene los procesos en 20 páginas, 30 páginas. Entonces, tenemos que ser muy ágiles. Y luego la excelencia en los activos. La excelencia en los activos. Ok. ¿Cómo manejo mis activos para que generen valor y generen valor a la organización? Entonces, ahí es donde tengo que buscar esa mejora continua y esa mejora dentro de la organización para buscar empresas robustas y sustentables para el negocio. Ok. Ahí es donde tengo que buscar toda esa estrategia para mejorar. Si vemos bien... La excelencia operacional abarca no solo los procesos de toda la organización, sino también incorpora otros ingredientes que son muy importantes para buscar ese proceso de mejora continua en las áreas. Ok. Esos cinco pilares. Excelencia en los procesos. Excelencia en los activos. Excelencia en las personas. Excelencia en los negocios. Excelencia en el medio ambiente y la seguridad. Vean que luego entra la excelencia operativa. Y ahí es donde entran todas las herramientas. Pero apalancado en qué? Dos veces las personas. People and people. And Procec. Ok. People and people. Las personas son importantes. Ok. Entonces, ahí es donde entra todo lo que es el Just on Time, el Justo a Tiempo. El SMEC. El Poca Yoka, que es cero defecto. Todo lo que es la estrategia de planificación de mantenimiento. Ok. Y luego, la gestión de los materiales. Todo lo que es el mantenimiento productivo total. El Lean Management. En la 5S. Luego, las herramientas de confiabilidad. Y luego, los métodos de mejora continua. La efectividad global del equipo. La efectividad global del operador. Y los métodos KINSEIN. Esa es la diferencia que hay entre la excelencia operacional y la excelencia operativa. Ok. Entonces, muchas de las compañías. Ok. Hablan de excelencia operacional. Pero que? Se centran aquí. Se centran aquí. Ok. Se centran aquí. Ahí no está la excelencia operacional. La excelencia operacional es un todo. Un todo. Ok. La excelencia operacional no es solo aplicar esta herramienta. Por eso es que es importante. Que unamos todos esos esfuerzos para buscar esa estrategia del negocio. Los valores de la excelencia se describen en este cimiento. Ok. Que debo conectar todo lo que es la parte operativa con la parte táctica y la parte estratégica de la organización. Entonces, los valores de la excelencia son añadir valor para los clientes, crear un futuro sostenible, crear un futuro sostenible, desarrollar la capacidad de las organizaciones, ok, aprovechar la creatividad y la innovación, ok, liderizar con visión, inspiración e integración, gestionar con agilidad métodos ágiles, design thinking, visual thinking, ok. El método canva, ok, todos esos métodos ágiles, ok, son muy importantes, alcanzar el éxito mediante el talento de las personas, ok, y luego mantener en el tiempo resultados sobresalientes con sostenibilidad. Entonces, ¿qué buscamos? La excelencia. Para buscar la excelencia hay que añadir valor, sostenibilidad, capacidad en la organización, creatividad, liderazgo, gestiones ágiles, alcanzar el éxito mediante las personas y mantener la sostenibilidad. Por eso es que, siete pasos para implementar la excelencia operacional, siete pasos, muy importante. Entre los siete pasos, ok, que tenemos el PMM y Nova Group, ok, tenemos, primero, hay que hacer un diagnóstico, ok, y ese diagnóstico y trazar una hoja de ruta. Ese diagnóstico que hacemos, tenemos que tomar en cuenta el mercado, las expectativas del negocio y los desafíos. El primer paso, evaluarme qué tan lejos estoy de la excelencia operacional relacionado a las expectativas del negocio. Tengo que evaluar el mercado, la competencia, no solamente sobre los activos. Segundo paso, el segundo paso, la excelencia operacional, ¿hacia dónde nos debemos conducir? Entonces tenemos que definir objetivos OKR, ok, objetivos, resultados y clave. Tenemos que definir la efectividad global del operador, la efectividad global del equipo, la productividad, beneficios esperados, retos, problemática, innovación, proceso. Minimizar las pérdidas y productividad. Segundo paso, ok, tenemos que buscar esos objetivos e interconectarlos con la productividad, los procesos y los activos. Esto dependerá mucho de los objetivos y expectativas del negocio. Tercer paso, definir la estrategia y conectar los objetivos, conectar con los objetivos el negocio, los procesos, las personas, los activos y el medio ambiente. Luego, cuarto paso, ese tercer paso, debo definir estrategias concretas, ok, enfocadas en cada área para generación del RONA o del ROE o del ROE. Luego, el cuarto paso, desarrollo el plan de acción para desarrollar la estrategia, implica asignar tiempo, recursos, planificación y seguimiento y control, ok, y los recursos apropiados. Entonces, el plan de acción, voy a emplear metodologías ágiles, no el DAFO y el FODA, que son de los años 90 y que todavía la industria y los MBA que están dictando por ahí escuelitas, ok, todavía siguen dictando el FODA y el DAFO. Oye, ya eso no se puede hacer planeación estratégica con herramientas del pasado, ok, hoy hay que utilizar design thinking, visual thinking, que es lo que utiliza la Universidad de Stanford, la que utiliza PMM Business School, la que utiliza Harvard, ok, y le enseña a sus alumnos cómo plasmar. Entonces, vean, muy importante, utilizar métodos ágiles, no los que utilizan estas escuelas de negocio, ok. Entonces, nosotros estamos alineados, ok, nuestro máster no lo tiene Harvard, lo tiene PMM, el de gestión de activos, nuestro máster no lo tiene Harvard, el de excelencia operacional, lo tiene PMM, ni lo tiene tampoco Stanford, ok, pero lo tendrá. Pero nosotros hemos visto cómo lo hacen ellos y cómo intercambiamos conocimiento con estas universidades y cómo generamos valor, ok, y hemos implantado desde hace muchos años el método de design thinking, ok, el método de asset management, de link management y de Six Sigma, pero todo basado en el visual thinking y en el design thinking. Otro punto muy importante es el paso cinco, ok, que son los procesos, ahí el modelo, cómo conducir e implementar el modelo, ok, y luego, muy importante, ese quinto paso, construir el modelo, ok, guiándolo y generar cambios sostenibles en la parte cultural de la organización, ok, que sea un modelo sistémico, holístico, repetible y auditable. Luego, me voy al, me voy y veo implantar la transformación cultural y gestión diaria y seguimiento. El sexto paso es la ejecución e implantación con sostenibilidad y seguimiento del modelo, ok, y vean, no crear, no creer en la inercia, es suficiente, ok, entonces me voy al paso siete, ok, me voy al paso siete, donde me voy al paso siete para ir al proceso de mejora continua, ok, y ahí estoy con el paso siete y el modelo de excelencia operacional y su implementación con sostenibilidad. Vean que ahí es lo que busco, entonces, el séptimo paso es muy importante, no creer en la inercia, entonces, dar respuesta a las preguntas, ¿realmente estamos haciendo lo suficiente para mejorar? Entonces, ahí es donde tenemos que centrarnos y empujar toda esa estrategia para buscar la sostenibilidad. generación de rona, ok, vean que una vez que el modelo está implementado, me va a preguntar el gerente general, ¿y cuánto cuesta eso?, ¿a qué costo?, ok, al principio calculo la rentabilidad y me va a decir, ¿a qué costo estoy haciendo esto?, tenemos que tener los indicadores y métricas, indicadores clave de rendimiento, ok, indicadores de seguridad, medio ambiente, costo de fabricación por unidad, paso siguiente, efectividad operativa, paso siguiente, la efectividad global de los activos y utilidad de los activos, paso siguiente, rendimiento industrial, ok, costo como porcentaje del reemplazo sobre el activo y los costos de fabricación por unidad, luego me voy a los activos de capital, es donde tengo el rona, el roce, el roi, ok, el retorno sobre capital invertido, retorno sobre el activo, y luego me voy, esa es la parte operativa, me voy entonces a ver la parte operativa y voy hacia los indicadores operativos, donde voy a buscar los indicadores de efectividad, ok, entonces voy a buscar los indicadores de efectividad y voy a desarrollar toda mi estrategia, pero esto tiene que conducirse en dos sentidos, Paco, Paco, que está en el piso de planta, Paco que está en el piso de planta y el CEO, entonces, háganse esta pregunta, conectan ustedes lo operativo con lo estratégico, tienen objetivos, objetivos, resultados y claves, todo el mundo me dice, oye, yo conecto lo operativo con lo estratégico, eso es mentira, eso es mentira, a veces hay mucho engaño en la industria, o sea, a estas alturas no debemos estar engañándonos, entonces, debemos hacer las cosas bien, ok, debemos hacer las cosas bien, porque debemos pensar en el futuro, ok, debemos pensar en el futuro, debemos pensar en la sostenibilidad del negocio, economía, sociedad, medio ambiente y salud, ok, entonces, ¿qué debemos hacer aquí? debemos primero, funciones seleccionadas para comprar, identificar las métricas de rendimiento efectivo, validar las métricas establecidas y rendimiento propio, luego, seleccionar esas métricas, luego, recolectar datos, ok, y comparación de esas métricas, todo eso tenemos que hacerlo para buscar un sistema sostenible, ok, y luego comparar y analizar resultados, comparar y analizar resultados, ok, vean que ahí es donde tengo que unir al piso, al piso, con el castillo, como lo decimos en los libros, por eso es que al entrar dije Paco Martínez de Ford, Paco Martínez de Ford empezó de obrero, y es jefe de producción y mantenimiento de Ford Motor Company, conectó el piso de planta con el castillo, ok, Tibaire habla de toda su estrategia como ajedrecista, ok, cuando era campeona nacional de ajedrez y estuvo en muchos países compitiendo a nivel del mundo, en Rusia, en Yugoslavia, en Brasil, en todos lados, ok, y se dio cuenta cómo cayó y después cómo se recuperó, Nelson Cuello empezó de obrero, ok, en Cristalería Chile, de técnico, de base, y ahorita es el director de excelencia operacional, ok, de una gran cristalería, ok, que produce botellas para todo el mundo, entonces yo empecé de técnico y llegué a director general, entonces conecté el piso de planta con el castillo y nadie nos va a contar cuentos, los cuatro que escribimos este libro, recomendado por Harvard, de cómo se conecta eso, entonces lo que estamos es enfocando la realidad, no somos unos powerpoint profesional, somos gente que hemos llevado toda la estrategia a la realidad de la industria, ok, entonces ya basta de que nos estén engañando y de que nos estén prometiendo modelos que no funcionan, que el modelo que funciona es cuando se conecta a toda la organización, desde la parte operativa, práctica y estratégica, esos son los modelos que funcionan, y ahí la importancia entonces de la estrategia de los objetivos corporativos, de identificar los indicadores de rendimiento, de crear esos indicadores, que es muy importante, de crear esos indicadores, de establecer los puntos de referencia, de medir ese rendimiento, muy importante la medición de rendimiento, de comparar los puntos de referencia, de analizar las variables, brechas de rendimiento, identificar las mejoras, ok, implementar esas mejoras, monitorizar esos resultados, comparar con estudios de benchmarking, mejorar, implementar esas mejoras, ok, para buscar ese proceso de mejora continua que quiero tener en mi proceso de implementación de un modelo de excelencia operacional y su conexión con el negocio, ok, y su conexión con el negocio, es ahí la importancia de buscar programas de mejora continua, ok, es ahí el cálculo, ok, ¿cómo llevo, ok, cómo llevo todo lo que es la estrategia de la producción planeada, la producción real, disponibilidad, rendimiento y tasa de calidad a OBE, ok, pero tengo que tener los precios unitarios al producto, los costos variables, los márgenes de contribución, los costos directos del mantenimiento, la depreciación de los activos, otros costos fijos, ok, lo que me va a buscar el costo fijo por año, los márgenes de contribución por año, calculo el profit, con los ingresos, el profit, el capital, calculo el RONA, el RONA, ok, muestra que también una empresa en su administración está desplegando activos de manera económicamente valiosa y su resultado de índice de administración, ok, lo que busca es que por cada dólar invertido, cuánto me va a generar sobre mis activos, eso es lo que busca el retorno del RONA, ok, por eso es que es importante identificar el ROY, el RONA, ok, pero tengo que alimentarlo de qué, de la efectividad global del equipo, disponibilidad, rendimiento y calidad, alimente el OE, ok, luego, costo y el RAP, el costo de mantenimiento sobre el reemplazo del activo y los costos unitarios, luego me voy y que alimenta el rendimiento y que alimenta la disponibilidad, el tiempo medio entre fallo, ok, luego, tengo identificado la distribución de pareto, como tengo mis estrategias de producción y mantenimiento, y luego, en este lado tengo efectividad del trabajo, eficiencia, para alimentar los costos, el reemplazo sobre el valor del activo y los costos por la unidad de producción, lo cual me va a llevar a conectar mi efectividad del trabajo con la disponibilidad para obtener el retorno sobre capital invertido o el RONA o el ROY, ok, dentro de la organización. Es ahí la importancia de estos KPI, de todos estos KPI, para conectarme con qué, con la estrategia del negocio, con la estrategia del negocio, ok, y buscar esas métricas, las métricas corporativas, las métricas de plantas y unidades de planta, las métricas de efectividad de producción y las métricas de equipamiento, y las métricas de equipamiento, ok, y luego las métricas de trabajo, y luego las métricas de trabajo. Lo cual, todo ese contenido y todo esto está, ok, en nuestra ayuda que le podemos prestar a las corporaciones y a la industria para mejorar todo su aparato productivo, y también a través de todo este libro que creció, era un libro muy chiquito en el año 2012, de apenas 200 páginas, hoy en día es un bloque de 500 páginas, porque hemos contado allí toda nuestra experiencia. Lo cual, como dice el ingeniero Elisa, del principio, los invito a nuestro máster de gestión de activos, vamos por la 11 edición, ok, es el único máster del mundo habla hispana, es el tercero en el mundo, ok, porque hay bastante muertos por ahí, hablando de gestión de activos, y lo que dan es mantenimiento y confiabilidad, ok, el máster de facility service, es un máster orientado, es el cuarto, es orientado al mantenimiento de infraestructura y servicio, no es un máster orientado al patrimonio histórico, ni a espacios, sino orientado a las estrategias de mantenimiento de edificios, carreteras, aeropuertos, hospitales, y el máster de excelencia operacional, tiene cuatro ediciones, hay dos máster en el mundo de excelencia operacional, uno es el nuestro, y uno es la Universidad de Phoenix, ok, y por ahí hay también algunos brujos, que sacan algunos máster, y que no tienen ninguna acreditación a nivel global, ok, y luego tenemos el posgrado de mantenimiento, que ahorita estamos en la décima edición, tenemos nuestros cursos online, que como lo explicó Elisa, ok, son micro learning, son cápsulas de conocimiento, que en la semana, varios temas, se ven en ocho, en ocho, cápsulitas de quince minutos, lo cual orienta al estudiante, de acuerdo al hemisferio izquierdo, y al hemisferio derecho, ok, del cerebro, a captar más la información, ok, y luego tenemos cursos online, ok, que es el curso online también, y offline. Tenemos también, hemos desplazado nuestra conferencia anual, no es un congreso, es algo para cincuenta personas en Chile, es sobre gestión de activos, y transformación digital, como se ve allí, hay grandes expositores, de la industria, son todos gerentes, los que están exponiendo, ok, y exponen su experiencia, y por la crisis esta de salud, que estamos viviendo, lo trasladamos del veinticinco al veintisiete, también trasladamos nuestro congreso, nuestra conferencia anual, también de Estados Unidos, la trasladamos para el año que viene, en el mismo mes de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!